Me voy a sentar en cualquier sitio y voy a pensar fuertemente en ti No me aburriré en salas de espera, cerraré mis ojos, te imaginaré hoy Seguramente en estos momentos estarás cepillándote el pelo de seda Ese pelo que se enreda en mis manos, cuando estando contigo lo acaricio hoy Mañana quien sabe todo habrá cambiado, el beso que te rogué te lo habré robado El beso que devuelvas me lo habré ganado La vida en un beso, todo está entregado Hoy Y mira como han pasado los años Tu cabello era rubio, el mío moreno Ahora el gris nos ha invadido sin piedad Pero tú sigues hermosa para mí Hoy Hoy Porque hoy es importante Porque mañana ni siquiera existe Porque hoy sí que es presente Una vez más comienza la vida Hoy Hoy Me voy a sentar en cualquier sitio Y voy a pensar fuertemente en ti No me aburriré en salas de espera Cerraré mis ojos, te imaginaré Hoy Seguramente en estos momentos Estarás cepillándote el pelo de seda Ese pelo que se enreda en mis manos Cuando estando contigo Lo acaricio Hoy Hoy Porque hoy es importante Porque mañana ni siquiera existe Porque hoy sí que es presente Una vez más comienza la vida Hoy Hoy